Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí yo de nuevo, con lo último que me ha llegado. He quedado flipando, no podía creerlo. Es que... he comprado un juego de Nintendo 64 usado, claro está. Y al momento que me tocó el cartero, la puerta, me dijo que tenía que pagar aduanas. Yo estaba tratando de pensar en qué momento he encargado algo fuera de España. Y me acordé que había encargado un juego de Limited Run, pero no sabía si era eso. Y no, resulta que este paquete me ha venido de Tenerife y no puedo creerlo. Simplemente no puedo creerlo. Pero he tenido que pagar, bueno, no es mucho, 7 euros con 10. El juego costó 40 euros. Y el envío al chico le costó 6 euros con 10. Pero, ¿cómo es posible que si encargas de Alemania, de Francia, de Italia, no tienes que pasar por aduanas? Por el, claro, el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea. Pero, si compro dentro de España, en Tenerife, en las Islas Canarias, es que tengo que pagar aduanas. Es que, como dicen aquí, me he quedado flipando, de verdad. No me lo esperé. Pero, bueno, ya lo sé, ya sé que va a estar complicado que yo compre de nuevo por allá. Pero el chico muy majo, el que me vendió el juego, inclusive me dijo que él no pensó que me iban a cobrar esto aquí. Que nunca le habían hecho esto por un juego. Y me devolvió el dinero de las aduanas. Pero, Dios mío, es que, qué complicado, de verdad. Pero, bueno, chicos, ya hablaré un poquito de este juego después. Y hasta la próxima. Nos vemos.